El programa que Odisea le ofrece a continuación contiene imágenes que podrían herir su sensibilidad. Historia del boxeo. Las reglas del ring. Lennox Lewis contra Mike Tyson. En julio de 1889, el campeón mundial de pesos pesados John L. Sullivan defendió su título contra el último aspirante a su corona. Sin embargo, aquel día no se vio el boxeo profesional como lo conocemos hoy. Los protagonistas se pelearon con las manos desnudas y la pelea en sí fue ilegal y se realizó en secreto en lo profundo de un bosque de Mississippi. Las peleas con las manos desnudas en los años 1880 seguían siendo una actividad prohibida que habitaba en los márgenes de la sociedad. Los participantes eran considerados brutos y bárbaros. Eran hombres duros que llevaban una vida dura en unos tiempos duros. Sin embargo, cinco años más tarde, el boxeo empezaría a convertirse en el deporte con más espectadores del mundo. Fue una revolución conseguida gracias a una nueva serie de reglas, a un código de conducta, que civilizaba el boxeo y que lo hacía socialmente aceptable. Pero a pesar de esta domesticación del deporte, el público siempre se ha sentido atraído por los tipos malos del boxeo. Reminiscencias de los salvajes días de reyertas a puños desnudos. Nos atrae aún sin saber que nos está atrayendo. Creemos que nos repele, pero nos atrae. Encima del ring explotan. Esquivar, esquivar, golpear. Desde John L. Sullivan hasta Jack Dempsey en los violentos años 20, hasta llegar a Mike Tyson en los multimillonarios espectáculos de hoy en día. Son los campeones cuya agresividad natural ha ampliado el código del boxeo hasta sus límites y más allá. Hablando de John L. Sullivan, de Jack Dempsey y de Mike Tyson, las palabras feroz y explosivo son aplicables a los tres. Son prácticamente hermanos en ferocidad. Esta es la historia de nuestra fascinación con tres de los campeones más despiadados de la historia del boxeo. Luchadores cuyos instintos brutales desafiaron las reglas del cuadrilátero que finalmente terminaron reduciéndolos. En 1889, John L. Sullivan ya era bastante conocido en Estados Unidos. Célebre por su agresividad tanto dentro como fuera del ring. John L. Sullivan era un verdadero caso. Le gustaban las mujeres, le gustaba beber, le gustaba pavonearse en los bares, dar un puñetazo en la mesa y proclamar que podía terminar con cualquier hombre del bar. Y además era cierto. Siguiendo los estándares actuales, la pelea de Sullivan por el título en Mississippi fue brutal. Sullivan y el aspirante, Jay Kilrain, pelearon con las manos desnudas siguiendo las arcaicas reglas del London Prize Ring. Estaba permitido agarrar y los rounds no terminaban hasta que uno de los hombres caía al suelo. Cuando empezó la pelea, John L. se lanzó. Fue directo a por él. Se abalanzó, pero no acertó. Jay Kilrain lo agarró por el cuello y lo tiró. Y en 5 o 10 segundos, Jay había ganado el primer round. Pero el primer round fue engañoso. Aquella se convirtió en una batalla épica que duró 75 rounds, más de dos horas y cuarto. A pesar de los 40 grados de temperatura, Kilrain fue capaz de beber casi un litro de whisky a lo largo de la pelea. Muchos de los luchadores de entonces, Kilrain incluido, utilizaban alcohol para atontarse durante las peleas. No es difícil de comprender. Calmaba el dolor, les dormía parcialmente los sentidos. Y aquellas peleas, cuando empezaban los últimos rounds de aquellas peleas, dejaban de ser competiciones de destreza y se convertían en competiciones de resistencia y de poder. Conforme la pelea se iba acercando a su clímax, se hacía evidente por qué el boxeo a manos desnudas estaba prohibido en todos los estados de Estados Unidos. Ambos luchadores tenían heridas terribles y Kilrain apenas se mantenía consciente. Kilrain estaba lleno de bultos, hinchado. Tenía bultos morados y rojos por todo el cuerpo, en los puntos donde John le había golpeado, y en algunas partes su cara resultaba irreconocible. Se llegó a decir que, de haberlo visto, su mujer no lo habría reconocido. El combate se alargó hasta los 75 rounds, algo interminable para una pelea sin guantes. Al final, la fuerza bruta de Sullivan resultó ser demasiado para Kilrain. Tras noquearlo de nuevo, sus ayudantes no consiguieron levantarlo, y John L. Sullivan fue declarado vencedor. Pero mientras Sullivan festejaba su fama, el deporte que lo había encumbrado estaba cambiando. En 1867, se formuló en Inglaterra una nueva serie de reglas para el boxeo, las reglas de Queensbury. Creo que las reglas del marqués de Queensbury cambiaron el boxeo, más en el sentido de que, con ellas, el boxeo se convirtió en un deporte con espectadores, más en ese sentido que en el que debería ser, es decir, en proteger a los luchadores. Ahora era posible construir estadios para celebrar peleas legales. Era posible cobrar entrada. Era posible ganar dinero con aquella iniciativa, simplemente con que la gente viniera a ver la pelea. Las autoridades de Nueva Orleans solo le permitieron a Sullivan defender su título allí en septiembre de 1892, si se aplicaban las reglas de Queensbury. Su oponente fue el joven californiano Gene Corbett, deportista y antiguo empleado de banca, que se enorgullecía de ser un nuevo tipo de boxeador, de ideas rápidas y con un juego técnico de pies muy rápido. Su estilo no era el de los derechazos atronadores y el de los golpes letales. Era más bien un luchador que empleaba los ángulos y que utilizaba técnicas de boxeo. Movía la cabeza, estudiaba a sus oponentes, algo que John L. Sullivan nunca hizo. Antes de la pelea contra Corbett, John L. llevaba un periodo de tres años apartado. Era mayor, era más pesado, estaba más oxidado en el ring, no estaba predispuesto a luchar porque gozaba de gran popularidad sin luchar. Y había una reglamentación, una carga que él prefería evitar. Al tercer round quedó claro que las maneras matonas habituales de Sullivan no iban a dar resultado frente al enfoque técnico de Gene Corbett. A pesar de que las reglas de Queensbury le concedían un minuto de descanso entre cada round de tres minutos, el bajo estado de forma de Sullivan lo convertía en un blanco fácil para el joven. El primer puñetazo sólido que Corbett le dio a John L. Sullivan le rompió la nariz. Desde aquel momento todo fue cuesta abajo. John siguió buscándolo, enfurruñado, resoplando, moviéndose, con puñetazos cada vez más lentos. Corbett se adelantaba y retrocedía, se movía sin parar. Era bastante indicativo de quién iba a ganar. Sin embargo, la pregunta era, ¿cuándo? En aquel momento, las reglas de Queensbury seguían permitiendo que las peleas duraran los rounds que fueran necesarios hasta que un boxeador noqueara al otro. Incomprensiblemente, Sullivan continuó hasta el round número 21. Corbett se ciñó a su plan, que consistía fundamentalmente en boxear, en cansar a Sullivan y después en noquearlo en cuanto estuviera a tiro, que fue en el round 21. Y de aquella forma terminó el reinado de John L. Sullivan. Sullivan escuchó unas palabras destinadas para él que nunca había escuchado antes. Ocho, nueve, diez, estás fuera. Sullivan procedía de un mundo más antiguo o más lento, y Corbett digamos que representaba a los Estados Unidos más nuevos, más entusiastas, prósperos y fuertes, innovadores. Aquella fue una pelea de microcosmos muy interesante, porque eran los viejos Estados Unidos contra los nuevos Estados Unidos. Y creo que no había forma de que Sullivan pudiera ganar porque su momento había pasado. Sullivan se tomó la victoria muy mal. El alcohol y el exceso de peso terminaron con sus esfuerzos por regresar y nunca aceptó por completo que el mundo lo había dejado atrás. Fue curioso que el siguiente campeón de pesos pesados de boxeo, muy reconocido, fuese una reminiscencia más a unos Estados Unidos más antiguos y más lentos, pero esta vez desde la frontera occidental. En 1914, Jack Dempsey era un vagabundo adolescente, uno de los miles de jóvenes vagabundos que poblaban todo el país. Se montaba en trenes de mercancías en busca de trabajo y de la oportunidad de luchar. Era un tirado, un niño trotamundos de una época del siglo pasado, en la que la gente erraba simplemente para encontrarse a sí mismos y para encontrar un lugar donde asentarse. Se subía a los trenes, se peleaba en bares que tenían serrín en el suelo. En los primeros años de su adolescencia, Dempsey se había marchado de casa en busca de un trabajo ocasional en las minas y en los campos de leña de las montañas rocosas. Al igual que John L. Sullivan, se dio cuenta de que había algo que sabía hacer mejor que otros, pelearse. Se enfrentaba con cualquiera. Siempre me decía que era más peligroso que en el ring, porque en el cuadrilátero hay rounds, hay guantes, hay árbitro. Las peleas de bares eran las peleas más peligrosas en las que participaba. Y una de las filosofías de Dempsey en el ring, una que siempre cumplía bien, era cuanto antes más seguro, por eso le gustaba noquear a los contrincantes en el primer round. Sin embargo, Dempsey tenía una visión más amplia sobre su futuro. A los 19 años, se marchó de la zona occidental y se trasladó a Nueva York, decidido a ganarse una reputación como boxeador profesional. Llegó a Nueva York aproximadamente en 1916. Nadie había oído hablar de él, así que dijo que era el campeón de los pesos pesados de las montañas rocosas, un título que ni siquiera existía. No tenía dinero para un hotel, así que dormía en Central Park mientras intentaba conseguir peleas. La agresividad de Dempsey y su estilo de lucha callejera pronto atrajeron la atención del legendario promotor boxístico Tex Rickard. Tex Rickard fue sin duda el promotor de boxeo más importante de la historia. No solo organizaba enfrentamientos desde 1906 en ciudades con minas de oro, ya que él mismo trabajaba en las minas de oro, sino que vino al Madison Square Garden de Nueva York y empezó a organizar peleas con Dempsey. Sí, utilizó a Jack Dempsey, pero sin Tex Rickard, Jack Dempsey no habría existido. En 1919, Dempsey había noqueado a tantos oponentes que Tex Rickard decidió que había llegado el momento de darle su gran oportunidad. Rickard organizó la pelea que Dempsey siempre había soñado, contra el campeón mundial vigente de los pesos pesados, Jess Willard. Willard era un verdadero gigante y el boxeador más temido de sus días. Medía 1,95, es decir, era más alto que Dempsey y pesaba 26 kilos más. A ojos de los espectadores del boxeo, Dempsey no tenía ninguna posibilidad. Todo el tiempo que pasó entrenándose para Willard, para ese gigante, nunca le dejaron ver lo que decía Willard. Y su manager, Doc Curran, dijo, sí, Willard será grande, pero es una bola de grasa, no está en forma. Y Dempsey dijo, me subí al ring y lo vi. Medía 1,92 y pesaba 112 kilos. No tenía ni un solo gramo de grasa. Dijo, me di cuenta de que no estaba luchando por el campeonato, sino que estaba luchando por mi vida. El enfrentamiento se celebró frente a una numerosa multitud de 18.000 personas en Toledo, Ohio, el 4 de julio de 1919. Jess Willard era uno de esos tipos gigantes, un coloso entre los pesos pesados. No era tanto un luchador. No tenía velocidad, al contrario que Dempsey, que además de velocidad también era escurridizo. Uno de los elementos de su estilo era luchar agachado. Le gustaba hacerlo porque podía hacer palanca con su gancho izquierdo y podía retroceder y así hacer verdadero daño. Golpeaba muy fuerte. Entonces, después de 90 segundos dando vueltas en círculo, de repente Dempsey vio un pequeño hueco y soltó un gancho de izquierda a través del hueco. Fue el golpe individual más duro que se recuerda. Aterrizó en un lateral de la cara de Willard. Varios dientes salieron volando del cuadrilátero. Le rompió el hueso bajo el ojo y también la nariz. Y Willard se desplomó. Como estamos viendo, Jack Dempsey es un hombre muy feroz. Y como se puede ver, pelea como alguien que lleva cinco días sin comer. Hay que señalar que era un Dempsey joven. Tendría unos 24 años. Era todo explosión. Está fuerte, listo para echarse encima. Mírale, lo que hace es increíble. Noqueó a Jess Willard siete veces en el primer round. Pero Willard era valiente y era muy, muy fuerte. Así que se levantó. Entonces continuó la arremetida. En 1919, no se indicaba nada en las reglas que pudiera evitar que Dempsey continuara su implacable ataque en cuanto Willard se levantaba de la lona. Una cosa que sorprendería a la gente hoy en día es que los boxeadores no tenían que ir a la esquina cuando noqueaban a alguien. Podían quedarse sobre ellos. Es decir, que cuando el gigante Willard se levantaba, Dempsey le soltaba otro de aquellos golpes tan dinámicos. Una pelea difícil de ver. Pero no se había terminado. Creyendo que había ganado el campeonato, Dempsey salió del ring y se dirigió a los vestuarios. Sin embargo, la campana había sonado marcando el final del round antes de que terminara la cuenta para Willard. La pelea seguía abierta y Dempsey estaba fuera del ring. Intentaron a toda prisa que Dempsey volviera al ring porque la pelea seguía abierta. Y si Dempsey estaba fuera del cuadrilátero cuando empezara el segundo round y Willard respiraba como así era, Willard ganaría el combate. Finalmente Dempsey regresó al ring y una vez más continuó apaleando a Willard. Los dos rounds siguientes, Dempsey continuó su asalto sobre el maltrecho gigante. Jack Dempsey golpeaba incesantemente porque tenía un blanco muy lento. Conforme el tercer round se iba terminando, la pelea se convertía literalmente en un baño de sangre. Sorprendentemente, Willard se puso en pie aunque apenas podía ver. Y finalmente, la acumulación de tantos golpes acabó con Willard, que se recluyó en el rincón. Al igual que Sullivan antes que él, Dempsey se convirtió en un héroe popular. Sin embargo, en Estados Unidos ya había medios de comunicación y la multitud empezó a acudir en masa para ver la pelea en los noticiarios cinematográficos. Dempsey era una estrella nacional y el boxeo era el deporte que estaba en boca de todo el mundo. El boxeo cambió con Dempsey. Se convirtió en un gran deporte y después del boxeo sucedió lo mismo con otros deportes que también empezaron a atraer a grandes masas de gente. Congresistas y jefes de empresas, mujeres con pieles y diamantes. El boxeo se puso de moda, se volvió muy glamuroso y Dempsey también se volvió muy glamuroso. Jack Dempsey fue nuestro primer héroe deportivo desde John L. Sullivan. Y como él me había dicho una vez, era un poco de todo. Un poco mormón, un poco indio, un poco irlandés, un poco judío. Es decir, era un híbrido. Y eso es en lo que se estaba convirtiendo Estados Unidos con las inmigraciones. Con las influencias de tanta gente, él mismo, él era los Estados Unidos. Él solo era el crisol de culturas. El éxito elevó a Dempsey más allá del ring hasta niveles estelares. A pesar del clamor de sus fans por más peleas, Dempsey dejó de boxear totalmente y entró en el mundo del espectáculo, lo que en la década de los años 20 significaba Hollywood. Estaba en un nuevo medio llamado Películas. Incluso llegó a hacer una serie. No sabía actuar en absoluto. Ni siquiera hacía bien una escena en la que iba de aquí a la barra y pedía una copa. El cuento de hadas continuó cuando Dempsey se casó con su compañera de reparto, Stel Taylor. Con su estilo de vida fácil y seductor de Hollywood, ya no tenía ansias de luchar. Se arregló la nariz. Empezó a salir con Charlie Chaplin y con Douglas Fairbanks, que formaban parte de su círculo de amigos. Se retiró cuando todavía no estaba retirado. En 1926, Dempsey llevaba más de dos años sin pisar un cuadrilátero. Hizo falta la astucia de Tex Rickard para convencerle de que volviera a defender su título. Rickard reunió medio millón de dólares para que Dempsey regresara al ring, pero había un problema. A los 26, Dempsey era fundamentalmente un actor y eso en terminología boxística significaba que ya estaba mayor. Por el contrario, el aspirante Gene Tani era tres años más joven que Dempsey. Tani había ido a la universidad, era asiduo lector de Shakespeare y amigo de George Bernard Shaw, justo el polo opuesto a todo lo que significaba Dempsey. Tani se veía a sí mismo como un boxeador sofisticado y científico. Tani, digamos que estaba graduado por la escuela Gene Corbett y practicaba la técnica. Pensaba siempre en cómo mejorar como boxeador y al mismo tiempo era un gran estratega. Estudiaba a sus contrincantes. Gene Tani era un artesano magistral. Era técnico y tenía su mantra. Yo puedo derrotar a Dempsey, yo puedo derrotar a Dempsey. Para Dempsey aquello no era más que una pelea. Lo único que sabía hacer. Para Tani era una misión vital. La pelea tuvo lugar al aire libre en Filadelfia el 23 de septiembre de 1926. La multitud de más de 130.000 personas que se agolpó fue y sigue siendo la cifra más numerosa de gente que se ha reunido nunca para un enfrentamiento de boxeo. Cuando empezó la pelea, se puso a llover. Pocos minutos más tarde, descargó una lluvia torrencial que empapó el ring a los boxeadores y a los espectadores. Tani no era un boxeador con grandes golpes noqueadores, como Dempsey, pero sí con golpes cortantes. Desde los primeros rounds, era obvio que Dempsey estaba lento y fuera de forma. La velocidad de Tani significaba que podía evitar los golpes más fuertes de Dempsey y con su técnica superior derrotó al campeón. La numerosa multitud iba a presenciar una gran decepción. Cuando terminó el enfrentamiento, Estados Unidos quedó en estado de shock. Dempsey había sido derrotado por la juventud, la velocidad y la técnica. Pero si sus fans no podían creerlo, el propio Dempsey fue más optimista sobre la derrota. Dempsey volvió al hotel con la cara que parecía carne picada y con un montón de cortes bajo los ojos. Y Estelle Taylor suspiró y dijo, ¿qué ha pasado? Y Dempsey dijo con la vitalidad que lo caracterizaba, cariño, me he olvidado de agacharme. A pesar de la forma de su derrota, Dempsey estaba decidido a recuperar su título. Su público creía que era capaz de hacerlo. Cuando se celebró la inevitable revancha un año más tarde en Chicago, Dempsey era el favorito en todas las apuestas. Sin embargo, Tani había cambiado las probabilidades a su favor. Antes de la pelea, Tani había invocado las reglas del boxeo para insistir en utilizar un rin de 6 metros y no el de 5 metros que prefería Dempsey. Un rin de mayores dimensiones le daba a Tani más sitio para moverse y para evitar los pesados golpes de Dempsey. Al igual que en el anterior enfrentamiento, pronto quedó claro que Dempsey tenía problemas con el campeón más joven y más en forma que él. Sin embargo, Dempsey persiguió a Tani valientemente durante 6 rounds, llevándose los golpes y perdiendo todos los rounds. Pero Dempsey todavía no estaba acabado. El séptimo round cogió a Tani con un tremendo gancho de izquierda. Le lanzó aquel gancho de izquierda, probablemente el mejor de la historia del boxeo, incluso mejor que el de Joe Frazier o que cualquier otro. Enganchó a Tani y empezó a dejar caer sobre él una lluvia de golpes, al menos 7, y Tani se fue escurriendo contra las cuerdas. Dempsey dijo, lo tenía en el suelo, lo tenía en el suelo. Dijo, llevo años esperando este momento. Su ataque nunca había sido más fuerte que cuando vio que Tani se venía abajo. Dempsey permaneció sobre Tani para rematarlo. Y en aquel momento el árbitro Dave Barry intentó enviarle al rincón neutro antes de que empezara a contar. Lo que sucedió a continuación se convirtió en uno de los episodios más polémicos en la historia del boxeo. La larga cuenta atrás. En su afán por terminar con Tani, Dempsey se olvidó de que tenía que ir a un rincón neutro antes de que el árbitro empezara a contar. Se acababa de introducir aquella regla para evitar el daño que Dempsey le había hecho a Jess Willa. Aquello fomenta la polémica. Tani estuvo en el suelo 14 segundos. Tani se levantó y se puso a correr y eso lo sabía hacer bien. Tani podía correr hacia atrás más rápido que hacia adelante. Siempre lo había practicado y ahora lo estaba poniendo en práctica. El inteligente uso que hizo Tani de las reglas es decir solicitar un ring lo más grande posible ahora obtenía su recompensa porque utilizaba el espacio para mantenerse lejos del alcance de Dempsey mientras se recuperaba del cao. Está corriendo no para de correr cuando Dempsey le lanza un derechazo se resbala. El árbitro empieza a uno. Tani no estaba en un rincón neutro. ¿Cómo es posible tener una serie de reglas para Dempsey y otra serie de reglas para Gene Tani? Te diré por qué porque el árbitro estaba en manos de la mafia y era una mafia de Filadelfia conducida por un hombre llamado Bubu Hoff. No me lo estoy inventando el hombre se llamaba así era un matón y el árbitro trabajaba para los matones y pitaría a favor de Tani todo lo que pudiera. Tanto si el árbitro estaba comprado como si no la incapacidad de Dempsey para aceñirse a las reglas pudo haberle costado la pelea. A excepción de aquel momento la mejor condición física de Tani lo había sobrepasado y había perdido puntos de forma aplastante. Dempsey nunca volvió a pelear pero aunque había perdido contra un boxeador más moderno más complejo fue el nombre de Jack Dempsey el que se convirtió en una leyenda. El boxeo siguió adelante pero la memoria de la fuerza bruta de Dempsey pervivió en la imaginación de los espectadores. Más de 50 años más tarde fue la crueldad de Dempsey en el ring lo que inspiraría a un chico a convertirse en el boxeador más importante de finales del siglo XX Mike Tyson. De adolescente Tyson pasaba horas y horas analizando las antiguas imágenes de Dempsey en acción. Me vuelve loco Jack Dempsey por su intensidad tan feroz no hay nadie como él nadie como él. Echando la vista atrás a los antiguos luchadores me gustaría parecerme en algo a ellos no tanto por lo pomposo o arrogante pero sí en cierto sentido ser algo distinto con respecto a los boxeadores actuales. No es ninguna sorpresa que Tyson pudiera sentirse identificado con lo que llamaba la intensidad feroz de Dempsey creciendo en las casas del deprimido barrio de Brownsville en Brooklyn Nueva York fue un niño sin padre un niño con el que se metían y posteriormente él también adoptaría ese papel. Para Tyson romper las reglas era una forma de supervivencia. A los 12 años Tyson ya tenía 30 condenas por delitos relacionados con robo y violencia. No sé si llegaron a darse cuenta de lo inteligente que era y a veces la inteligencia puede manifestarse en una especie de reacciones obstinadas pero tienes que saberlo tienes que saber que estás tratando con una criatura inteligente. Mike Tyson necesitaba una figura paternal así de sencillo. Al igual que para Dempsey antes que él el boxeo se convertiría en la forma de escapar de la pobreza para Tyson. A los 14 años lo enviaron desde Brooklyn a un reformatorio en el Upper New York. Desde allí quedó en libertad condicional bajo la custodia de un legendario entrenador de boxeo Kaz D'Amato en la apacible ciudad de Catskill. Por fin Tyson había encontrado la figura paternal que tanto necesitaba. Lo miré y me demostró que era fuerte. Podía aceptar encajar un buen golpe y continuar y eso claro me dijo lo básico que quería saber yo así que le dije que sí que podría convertirlo en boxeador. Cuando Kaz encontró a Mike sí Mike era un niño terrible y sí era difícil tratar con Mike pero él sabía que aquel no era el verdadero Mike Tyson pensaba si puedo llegar al verdadero Mike Tyson quitar toda la basura y empezar a trabajar sobre lo que tiene dentro sobre ese lienzo en blanco entonces podría hacer algo con aquel lienzo. Kaz D'Amato ya había entrenado a dos campeones del mundo Floyd Patterson y José Torres el precoz Mike Tyson tenía la misma voluntad para llegar a lo más alto. Sí me dijo que quería ser como yo campeón del mundo era un chico tímido y Kaz D'Amato me dijo aquel día este niño va a crecer y se va a convertir en campeón del mundo de pesos pesados yo creía que Kaz estaba loco y le dije bueno eso espero él dijo no te digo que va a ser campeón del mundo de pesos pesados en 1982 Kaz D'Amato sabía que el joven Tyson de 16 años estaba empezando a demostrar su verdadero potencial lo que hizo Kaz D'Amato al contrario que otros entrenadores y yo no considero a Kaz entrenador sino un profesor un entrenador te dirá levántate por la mañana y corre haz un par de rounds golpea el saco Kaz te dirá déjame verte correr quiero ver cómo pisas déjame ver cómo trabajas frente al espejo quiero ver cómo pones las manos y cómo mueves la cabeza esa es la función de Kaz ese fue el genio de Kaz decidir en qué tipo de boxeador convertir a Tyson en un boxeador aburrido o en el boxeador más interesante de todos los tiempos la destreza boxística de Tyson se había vuelto fantástica una reminiscencia del estilo callejero de su héroe Jack Dempsey ahora Kaz D'Amato utilizaba la agresividad natural de Tyson para convertirlo en el boxeador más moderno Kaz hablaba con él a diario le enriquecía intelectualmente con ideas importantes y Kaz convenció a Tyson en dos o tres días de que el boxeo era más cuestión de cabeza que de manos me sorprendió por su inteligencia sin estudios por supuesto pero inteligente sabía qué estaba pasando alrededor de él y a él no es que fuera una especie de atontado de tontorrón él entendía cosas a veces me gusta ser un poco arrogante solo un poco no mucho solo un poquito me gusta ser un poco malcriado me gusta soy así siempre voy a ser así no voy a intentar cambiarlo por nadie a los 16 años nada menos Mike Tyson fue presentado en el mundo del boxeo en las eliminatorias de los Juegos Olímpicos Junior de 1982 estaba tan seguro de que ganaría aquel torneo algo que a muchos les parecía una locura que encargué un gran cartel para que lo pusieran por la calle principal de Catskill bienvenido a casa campeón haciendo honor a la predicción de Cass D'Amato Tyson consiguió alzarse con el título de Olímpico Junior estaba a punto de empezar una nueva era en el boxeo de los pesos pesados Tyson se hizo profesional en 1985 el año siguiente luchó 17 veces y dejó cago a todos sus oponentes empezaba a ser aclamado como el nuevo boxeador de peso pesado más interesante desde Mohamed Ali KO tras KO tras KO era el nuevo Jack Dempsey y los espectadores lo notaban y les encantaba el milagro de Tyson era que era mucho más pequeño que otros pesos pesados a los que se enfrentaba era muy pequeño con el brazo demasiado corto para lanzarlo y para ser técnico y utilizaba el jab tenía que llegar hasta ti y golpearte más fuerte que tú a él y hacerlo rápido sin embargo Tyson encajó su propio KO en noviembre de 1986 cuando Cass D'Amato murió una semana antes de que Tyson se enfrentara al campeón actual Trevor Burbick por el título de los pesos pesados mundiales a pesar de su pena Tyson insistió en que la pelea siguiera adelante empieza el combate y el equipo de Tyson se inquieta por si este no está concentrado en la pelea sin embargo en el segundo round Tyson demuestra al mundo el tipo de luchador que en verdad era las predicciones de Cass D'Amato se convertían en realidad cuando Tyson destrozó a Trevor Burbick para convertirse en el campeón mundial de los pesos pesados más joven de todo el mundo tras la pelea dijo algo maravilloso Cass estaba en el cielo mirando hacia abajo contándoles a todos los grandes boxeadores mi chico lo ha conseguido esa fue la parte especial Tyson había demostrado que incluso en la edad moderna el poder destructor y demoledor de un puñetazo podía obtener el título mundial para los que lo habían ayudado a llegar hasta allí la emoción era aplastante Mike me dio la oportunidad de subirme al ring con el campeón mundial de los pesos pesados Dios mío imposible explicar qué se siente en esos momentos no hay forma de que le pueda devolver que yo haya estado allí con tanta ilusión cuando anunciaron que el campeón mundial de los pesos pesados era Mike Tyson al igual que Jack Dempsey antes que él el éxito convirtió a Tyson en una celebridad internacional fuera del cuadrilátero era una mina de oro comercial y proyectaba una imagen integral que ayudaba a vender de todo desde refrescos a la propia historia de su vida en aquel momento se encuentra en un pedestal a ojos del mundo él lo sabía y le gustaba no se paseaba en Rolls Royce no llevaba diamantes no usaba relojes de oro pero cuando caminaba por la calle la gente lo adoraba la propiedad más valiosa del mundo del boxeo Tyson era ahora el objetivo de una guerra de apuestas entre promotores de boxeo incluyendo al estrafalario impredecible Don King en aquel tiempo Don King era el máximo promotor y podía conseguir todo el dinero que quisiera por Tyson le dije puedes negociar con Don King si te ofrece el mejor contrato vete con Don King de la misma forma que Tex Rickard había influido en Jack Dempsey Don King empezaba ahora a controlar la vida de Tyson sin embargo Tyson era emocionalmente frágil al contrario que a Dempsey a Tyson le costaba lidiar con las exigencias sobre el calabez mayores cuando Mike estaba con Cass D'Amato era casi como tener un jarrón Ming tienes un jarrón Ming y quieres enseñárselo a Aldrop lo coges y lo pones aquí cuando Don King se hizo con Mike decía toma cógelo todas las decisiones tomadas por Mike iban en el mejor de los intereses de Don King de la misma forma que la personalidad de Cass D'Amato se alimentaba de Mike Tyson Don puso una serie de capas sobre Mike cuidadosa y calculadamente el odio el racismo todo un comportamiento que Don sabía que mantendría a Mike alejado de todos ese no es el verdadero Mike Tyson en otro extraño paralelismo con la vida de Jack Dempsey más o menos por aquel tiempo Tyson se enamoró de una actriz la estrella de televisión Robin Gibbons Mike había estado saliendo con Robin en 1987 y cuando yo hablaba con ella o cualquier persona era muy amable muy cordial era maravillosa hasta el día que se casaron entonces cambió por completo yo soy la señora de Mike Tyson yo me ocupo de él pero tan solo ocho meses después del matrimonio el mundo de Tyson se vino abajo cuando Robin Gibbons lo dejó y solicitó el divorcio afirmando que Tyson era un maníaco depresivo violento se marchó con la mitad de su fortuna pero en el ring Tyson seguía siendo invencible al menos hasta una defensa rutinaria de su título contra el desconocido James Buster Douglas 40 contra 1 en las apuestas en 1990 en Tokio en los primeros rounds Tyson estaba aletargado y lento posiblemente sus problemas fuera del ring estuvieran afectando a su rendimiento dentro de él pero en el octavo round recuperó su forma habitual desploma a Douglas había tenido una actuación muy pobre hasta aquel momento pero había recuperado su campeonato de los pesos pesados seguía siendo Mike el campeón de los pesos pesados 2 3 4 Mark conserva el campeonato mundial de los pesos pesados 5 6 7 Mike conserva 8 9 entonces Douglas se levanta en el 9 y 3 cuartos y entonces da la vuelta a la contienda los dioses miraron hacia Mike y dijeron no más no y aquello fue lo más espeluznante que he visto al igual que Dempsey en Long Court Tyson pensó que había noqueado a Douglas y que había terminado la pelea pero entonces sucedió lo impensable era la primera vez que Tyson parecía fallar en el ring estaba pasando lo mismo que fuera de él tras la pelea con Douglas físicamente Mike seguía bien pero emocionalmente y mentalmente estaba tocado el comportamiento de Tyson fuera del ring empezó a ser un reflejo de su feroz reputación dentro de él en 1992 fue arrestado por la violación de la reina de la belleza Desiree Washington Tyson fue declarado culpable y pasó tres años en la cárcel pero ni siquiera aquello cambió su actitud después de quedar en libertad pareció perder hacer el toque con todas las reglas normales de la sociedad creo que hubo un tiempo en que Mike Tyson era como Cass D'Amato en el sentido que intentaba agradar al mundo exterior quería ser lo que la gente quería que él fuera es decir un tigre en el ring pero alguien más aceptable socialmente fuera de él por alguna razón eso le resultaba difícil era incapaz de ceñirse a esa imagen así que lo que dijo fue bueno si no puedo hacer que me queráis me vale con aceptar vuestro odio hay gente que suele ejercer su voluntad sobre otros hombres que no saben cuándo parar y entonces es cuando se escapa de las manos y cuando todos decimos que es terrible pero al mismo tiempo algunos de esos elementos son los que aplaudimos inicialmente en el ring a pesar de volver a pasar por la cárcel por agresión Tyson continuó teniendo un inmenso tirón para la taquilla del boxeo en 2002 intentó de nuevo el título mundial contra el campeón vigente Lennox Lewis sin embargo en la conferencia de prensa previa a la pelea todavía parecía empeñado en autodestruirse públicamente algo se le encendió porque me estaba mirando se quitó la gorra la tiró al suelo se puso a caminar hacia mí y en aquel momento mis guardaespaldas intervinieron yo pensaba esto no está en el guión una vez más Tyson demostró que era incapaz de participar siguiendo las reglas ya que se lanzó hacia Lewis y le mordió en la pierna yo estaba consternado confuso preguntándome ¿qué le pasa a este tío? llegó un punto en que no podía distinguir entre el boxeador en el ring y la persona fuera del ring las dos personas se mezclaban y ahí es cuando se volvía incontrolable en los eventos previos a su pelea con Lennox Lewis creo que era un hombre descontrolado ya no era el Mike Tyson boxeador sino el Mike Tyson se convirtió en una especie de profecía que se terminó cumpliendo pensaba ¿es lo que creéis de mí? ¿es lo que creéis de mí? pues lo vais a tener pero incluso en los valores de Tyson su arranque en la conferencia de prensa marcó un punto bajo histórico estos son algunos de los aspectos intimidatorios que hace un imbécil un tonto es decir alguien que se da cuenta de que no tiene otra forma de ganar y tiene que romper las reglas después de aquel arranque a Tyson se le prohibió boxear en Nevada donde se iba a celebrar la pelea estado tras estado fueron negándose a dejarle boxear al final la pelea se celebró en Memphis Tennessee en junio de 2002 sin embargo en el mundo del boxeo aquella fue una pelea al margen de la ley que recordaba inquietantemente la pelea a manos desnudas por el título mundial de John L. Sullivan hacía más de un siglo cuando nos subimos al ring vi por primera vez en mi vida una hilera de hombres formando una cadena humana de un lado a otro del ring interesante pero yo estaba concentrado en Mike Tyson tras los primeros minutos no quedó duda de que Tyson había perdido su toque feroz Lewis estaba ganando todos los rounds lo estaba vapureando haciendo los movimientos más rápidos y golpeando más que Tyson soy un boxeador que me muevo mucho y golpeo y dije quiero subirme y actuar de forma natural lo hice y él no consiguió tocarme pero si Tyson iba a perder ¿cómo se iba a tomar la derrota? recurriría a las vergonzosas tácticas de saltarse las leyes como ya había hecho antes la respuesta llegaría en el octavo round mientras el árbitro contaba yo no paraba de mirar y después de que llegara a cinco yo empecé a contar con él entonces me di cuenta al mirar que Mike ya no quería más qué bueno ya había tenido suficiente luchó valientemente e intentó hacerlo lo mejor que pudo pero aquel día yo fui mejor Mike nunca dispuso de una oportunidad no tuvo ni una posibilidad de ganar aquella batalla ni una ninguna posibilidad así que en lugar de hacer lo que Sonny Liston o lo que Roberto Durán es decir irse, retirarse y decir oye nunca voy a ganar así que me voy a ir de aquí y dijo bien me voy a llevar esta paliza porque todo el mundo cree que de todas formas me la merezco y como si quisiera echar por tierra la imagen que él mismo había ayudado a crear Tyson asombró al mundo del boxeo con su elegante reacción a la derrota antes de la pelea mucha gente decía sí, quiero que derrotes a Mike Tyson túmbalo como si fuera un árbol queremos que le enseñes buenas maneras porque se está portando mal y cosas por el estilo y después de la pelea cuando todo el mundo había vivido aquello la sensación fue distinta fue más de has visto al pobre Mike de esta forma Mike Tyson consiguió al final redimirse públicamente lo que simbolizó con un extraordinario gesto cuando limpió la sangre de la cara de Luis al igual que su héroe Jack Densey Tyson también encontró una forma de victoria en la derrota Mike Tyson Jack Densey y John L. Sullivan fueron todos productos de su época también fueron reminiscencias de un tiempo pasado de los luchadores de la vieja escuela con los puños desnudos en un mundo cada vez más complejo los limitaron las reglas y los derrotó la juventud el físico y la técnica a pesar de todo aquellos hombres malos del boxeo con su intensidad feroz son los que se han convertido en leyendas puedes ganar de determinada forma sin que a nadie le importe pero si tienes esa diestra ese poder de noquear es como tener la flauta del flautista de Hamelin es como si tienes la flauta del encantador de serpientes y nosotros somos las serpientes nos atrae aún sin saber que nos está atrayendo creemos que nos repele pero nos atrae y las Gracias por ver el video.